Taba Lila Catila Taba Lila Taba Lila Taba Lila 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 Taba Lila Mamá, el negro está nervioso ¿Quiere perear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me resta pa' Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro Mamá, qué es el aro que quiere el negro ¿Quiere perear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo que hay cabeza y el negro me restapa Mamá, qué sé raro que quiere el negro 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 Mamá que será lo que quiere en negro